Hola a nuestros amigos de CBC La Voz, mi nombre es Kim Richards y de parte de toda la banda de Un Corazón les mandamos un fuerte abrazo y estamos muy emocionados de poder invitarlos a escuchar y a formar parte de este lanzamiento de nuestro más reciente álbum Todos a la Mesa. Creemos que este álbum es una manifestación y una expresión de la gracia de Dios, una expresión agresiva y una expresión valiente de lo que la gracia de Dios representa para cada uno de nosotros, que es esta invitación a la mesa de Dios. No importa que esté pasando a nuestro alrededor, no importa si hay angustiadores o hay caos o hay cosas difíciles sucediendo a nuestro alrededor somos parte y somos invitados en la mesa de Dios. Definitivamente el crear un álbum es como tener un nuevo bebé y personalmente acabo de convertirme en mamá por primera vez y esto ha cambiado mi manera de componer música, mi manera de intentar como crear arte y apreciar el arte porque cuando estás con un bebé en realidad lo único que te mueve a esforzarte y a buscar lo mejor para tu bebé es el amor y creo que esta fuerza del amor es lo mismo que nos mueve a crear el arte que hacemos. Al final del día el amor es la fuerza que nos mueve a cada uno de nosotros a buscar aquellos destellos de esperanza y aquellos destellos de futuro y eso es lo que queremos crear con cada una de nuestras canciones, que tú puedas escucharlas y que puedas recobrar esperanza y puedas ver un futuro mejor. Y como mamá eso es algo que personalmente veo cada vez en los ojos de mi hija, aunque ella todavía no puede expresar mucho porque apenas tiene tres meses de vida. Cada vez que la veo el amor nos mueve a buscar lo mejor para ella y a creer en un futuro mejor. En este álbum vas a poder encontrar canciones como Sueños y como Fiesta, que son canciones muy optimistas y llenas de esperanza y sé que estamos en un tiempo complicado como humanidad en esta pandemia que nos ha tenido ya casi presos por los últimos dos años pero con más razón decidimos componer este tipo de canciones que tienen el poder de transformar el ambiente en tu casa, de transformar la perspectiva con la cual vemos nuestras circunstancias actuales y creemos que, como dice el Salmo 23, Dios adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores, en presencia de la crisis, en presencia del dolor. Es donde Dios está preparando esta mesa para cada uno de nosotros, para que podamos recibir la esperanza, la fortaleza, la perspectiva correcta y la gracia que cada uno de nosotros necesitamos para esta temporada. Si pudiera definir el álbum Todos a la Mesa en una sola palabra, tendría que ser la palabra gracia porque creemos que cada una de estas canciones fueron compuestas de un lugar, de un entendimiento de gracia. El entender cuánto nos ama Dios y cuánto nos cubre su gracia, qué tan profundamente corre por nuestras venas. Es que podemos componer canciones como Transparente, que habla acerca de cómo debemos de llegar transparentes a la presencia de Dios para ser en realidad lavados y purificados. Y canciones como Honesto, que son oraciones sin toda la tradición o la formalidad, sino que llegar con el corazón descubierto a hablar con nuestro Dios. Creemos que a través de la gracia es que podemos en realidad adorar como tú y yo debemos de adorar a nuestro Dios. Así que si tuviera que definir una palabra sería gracia. Así que amigos, sin más ni menos, los dejamos con nuestro nuevo álbum Todos a la Mesa. Esperamos que lo disfruten. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de toda la banda de Un Corazón.